¡Hola! ¡Brandi! ¡Empista Crack! Y aprieta que está. ¡Brandi, sí! ¡Brandi se hace! ¿Sabes tan bonetita? Óscar Muñiz, del Club Aglity Acero, se prepara Cirillas, Bosco y Sombra. Me gusta cómo ha entrado. ¡No, no se ha arreglado, eh! ¡Brandi 2 de mes attén! ¡Brandi 3 de mes collons! ¡Brandi 3 de mes collons! ¡Öscar! ¡Brandi 4 de mes collons!